Un placer saludarle a través de la señal del Sistema Michoacano de Radio y Televisión. Yo soy Verónica Serrano y esto es Mamás en Sintonía. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros nuevamente en este podcast que tenemos para usted ahora, en estas plataformas, pues que son lo de hoy, ¿no? Lo que todo mundo comparte, lo que todo mundo tiene a la mano. Muy pronto estaremos ya de regreso en tele, mientras tanto, pues nos da mucho gusto que siempre nos acompañen, que compartan nuestros temas y que además estén muy cercanos a nuestros y nuestras especialistas, que de verdad cada día, bueno, pues nos iluminan el camino para conocer sobre maternidad, sobre educación, sobre tantas y tantas cosas que nos acercan a ser mejores personas, a tener, como dicen por ahí, una mejor versión de lo que somos. Y hoy me da mucho gusto poder recibir un ramillete de mujeres hermosas, preparadas, talentosas, que, bueno, pues unen justamente todo esto que hace cada una para llevar hasta usted, hasta nosotros, un evento, bueno, pues sin precedentes aquí en Morelia, que más adelante irá conectándose con otros estados de la República y por qué no con otros países. Y una de sus iniciadoras que quiero, quiero saludar el día de hoy, que ya es, siempre le digo que ya es de casa, que es parte del sistema michoacano y que hemos crecido juntas. ¿Por qué? Porque esta técnica hipopresiva, esta maternidad con Giselle Ibáñez, pues nos ha ido de la mano con una servidora y también con el programa Mamás en Sintonía. ¿Cómo estás, Gis? Muy bien, encantada de estar aquí de vuelta. De vuelta, te digo, ya en casa hemos hecho muchos programas compartiendo y además fortaleciendo sus lazos y acompañando a las mujeres y a los hombres también. Todos estos años hemos estado juntas y cómo se ha acercado gente que ha recibido los beneficios de algo como es lo que tú estás haciendo y que hoy, bueno, pues llega a ti esta idea con otras personas y se están haciendo esta conexión, se están vinculando para lograr algo que será cultiva. Te cuéntame de esto. Pues sí, fíjate que a finales del año pasado empezamos a colaborar, Caro y yo, y pues en esta, cada una en su rama y pues surgió la idea de hacer un trabajo integral, ¿no? De por qué de esto tiene que estar unido, ¿no? O sea, no tiene por qué trabajarse por separado finalmente las líneas del desarrollo humano, las líneas de crecimiento personal, ¿no? Y que además es la manera en que el humano, finalmente como seres humanos, pues vivimos el día a día, no es de manera aislada. O sea, no solamente es, ah, pues atiendo una parte y desatiendo la otra. Entonces, al menos me parece que en mi propia experiencia personal, he podido ir creando lazos justamente en mi propio crecimiento y desarrollo personal, lo que me ha dado esta posibilidad de conocerlas a todas ellas, a todas ustedes. Y pues ahora creo que se dio esta posibilidad de poder enlazar y poder compartir esto, que eso es lo que queremos. Les digo yo que vamos a compartir finalmente experiencias y el trabajo que ha cambiado la vida de cada una de nosotras. Así es, cambiar la vida de cada uno de nosotros, como dices, es algo que todos necesitamos, ¿no? Necesitamos ir creciendo, aprendiendo. Y entonces, al buscar integrar ciertas partes, encontramos gente maravillosa, ¿no? Y en ese camino te encontraste a esta muchachita, esta pequeña que le digo. Influencer también en el medio ambiente, muy proactiva, con muchas ganas de, pues, de volar y de aprender de los demás y también proponer. Presento con mucho gusto, Agaro. ¿Cómo estás? Hola, muy bien, gracias. Muy emocionada de tener este espacio para poder compartir un poco de lo que está en nuestra cabeza y que queremos explayar. Entonces, gracias por abrirnos la oportunidad de compartir a través de este medio. ¿Cómo llegó esta idea? ¿Tú te dedicas? Cuéntanos a qué te dedicas y por qué quisieron integrar esto, que sea de manera funcional, que en todas las áreas, pues, estamos interesadas y muchas veces las vamos dejando, ¿no? Las vamos dejando. Y entonces dices, tú conoces a una Giselle Ibañez con toda la experiencia del mundo y entonces dices, yo también quiero hacer algo así y quiero mostrarle al mundo lo que también yo estoy realizando en este momento. Sí, claro. Así como dice Gis, empezamos a participar juntas, a hacer click el año pasado y a partir de ahí, las dos con nuestra mente de, ok, hagamos algo, creemos, crezcamos, fue como, ok, ¿cómo vamos a unir lo tuyo con lo mío y a crear algo que no solo nos ayuda a nosotras a desarrollarnos, sino que podamos compartir y que podamos sumar a más personas para dar herramientas o dotar de herramientas a personas que quieran también hacer un pequeño cambio en su vida. Que, bueno, digo pequeño, pero la verdad es que como estamos abarcando la parte física, la parte espiritual, emocional y la parte de conexión con el medio ambiente, entonces es un gran paso, es un gran proyecto. Y, bueno, yo soy arquitecta, pero a veces pienso que de arquitecta tengo el título nada más porque me encantan mucho otras cosas. Entonces, dentro de todo eso que me encanta está la parte de ser ambientalista y como ambientalista tuve también todo un proceso en el que yo misma decía tengo que hacer todo al 100% y si no soy vegana completa, entonces soy una mala ambientalista y si no hago esto, soy terrible ambientalista y pues no. Me di cuenta que todos podemos poner de nuestra parte desde, bueno, pueden ser pequeñas semillas que al final terminan brotando y terminan siendo algo de lo que se puede cultivar. Entonces, como haciendo las paces con esa misma energía mía, dije, ok, tengo que compartirlo porque los demás también se pueden sumar y no tienen que ser perfectos, sino simplemente empezar a hacerlo. Así que, bueno, con esta mentalidad, la mentalidad de Gis, decidimos crear este evento que es Cultívate y pues sumamos personas maravillosas que la verdad es que nos han brindado una energía increíble y pues estamos creando este proyecto que espero que sea del agrado de muchas. Esa energía ha estado presente siempre en este programa y yo lo agradezco mucho, soy muy bendecida por esto y esta energía llegó aquí también, o sea, es parte de lo que hemos crecido juntas, como decíamos, integrar a nuevos talentos, integrar a mamás en sintonía, a personas que han sido ese vínculo, ¿no? Y eso es maravilloso porque alguien tan joven como tú, claro, se interesa por el medio ambiente. Hoy por hoy vemos en su mayoría, no generalizamos, una sociedad, una juventud un tanto preocupada y ocupada en otros asuntos, ¿no? Como más superfluos, como más materialistas, como más de cómo nos vemos por fuera y cuándo nos preocupamos por en dónde vivimos, ¿no? Que eso lo vamos a platicar, que es desde adentro hasta la conexión con el entorno, como ustedes lo llaman. Pues es que fíjate que tenemos esta costumbre de haber separado medio ambiente y ser humano y como ser humano estamos pensando solo hay que crecer, hay que desarrollarnos, hay que... y nos basamos mucho en este como desarrollo social y que tiene que ver con lo económico, pero nos desconectamos de lo que somos y nosotros somos parte del medio ambiente. Entonces hay que buscar esta reconexión con nuestro entorno y de decir, ok, yo soy esto, tengo que cuidar mi hogar, tengo que cuidar, no soy solo yo físicamente, sino si yo quiero tener un buen futuro y si quiero tener hijas, hijos y quiero que de verdad disfruten, tengo que hacer algo porque el espacio donde crezcan puedan tener por lo menos agua, puedan tener aire limpio, puedan comer sin estarse preocupando que los alimentos que consumen vienen con químicos, vienen contaminados. Entonces, como parte de este, yo creo, crecimiento personal de cada una es que empieza a pensar más en el futuro y en, ok, tengo que cuidar lo que estoy haciendo a mi alrededor. Pero bueno, llegamos a un punto en el que ya no es solo voy a cuidar el futuro, sino ahorita estamos viendo que hay escases de agua, que están los huracanes y que hay un montón de cosas y es como, ok, desde ahorita tengo que preocuparme. Desde el clima, ¿no? Desde el friazo que hemos pasado estos días, hasta el calorón que ha hecho y dices, algo está ocurriendo diferente a lo que ya conocíamos. Sí, exacto. Y no se trata de querer cambiar el mundo y de querer que todos cambiemos, sino de mejorar nuestra relación simplemente con la madre naturaleza de la que somos parte. Y mejorar nuestro mundo, mejorar nuestro entorno tiene también que ver con nuestros hijos. Entonces, tú conoces esto, estás de la mano con alguien tan, como decía yo, tan proactiva y dices, yo también quiero esto para mis hijos, ¿no? El cambio está desde aquí, desde casa, desde la familia, como siempre lo hemos dicho. El cambio está desde las acciones en donde nos observan los niños. Claro. Y bueno, justamente ahorita que dice Caro eso, me recuerda mucho la frase de Michelle Odent, que dice, si nosotros queremos cambiar, o sea, el momento desde que nosotros nacemos y la forma en que nacemos, cambiamos la forma en que vivimos. Y él habla justamente que al momento en que cambiamos eso, te conecta diferente con tu madre, que es la madre tierra. Entonces, no podemos quitar de lado que nosotros como seres humanos estamos relacionados con nuestro entorno. Entonces, partiendo como de toda esta idea grande, por decirlo así, densa, lo que tratamos de hacer es entrar, permitirle a la gente conectar desde lo más fácil, que es la parte, digamos, material, que es lo que más nos, es fácil, lo que conocemos, lo que vemos y lo que sentimos, que es la parte física, nuestro cuerpo. Y desde el cuerpo entrar a esta parte de la respiración y sí de cuidar el cuerpo, que eso es el único que tenemos y tenemos que ser conscientes y tenemos que cuidarlo y sí, dar las herramientas para ello, ¿no? La parte de integrar, esta parte de cómo nos vemos y de cómo nos ven los demás. Por eso es la parte del cambio de, un cambio de imagen, pero desde un cambio de imagen, desde una interiorización y de romper estigmas del cambio de imagen. O sea, vamos a hablar de un cambio de imagen no superficial, justamente. Estamos un pedo haciendo un cambio, romper este, paradigmas con este, con este trabajo, ¿no? Que también creo que es como nos gusta trabajar a todas. Entonces, abrir esos espacios a estas, a la fortuna que he tenido de conocer a todas estas personas que creo que tienen, que tenemos eso en común, ¿no? Y ya el segundo día, que es la parte mental-espiritual, es justamente del cuerpo o de la parte de afuera, o sea, de cómo nos ven y cómo sentimos el cuerpo. Entonces, ahora vamos a echarnos un clavado para adentro, ¿no? Desde la parte de si estoy satisfecha conmigo, con la vida que tengo, con la valida, si me valido, si me siento bien, estoy satisfecha y echarle una mirada a los ancestros. Y de ahí el trabajo de, que ya nos platican más adelante, pero es la parte de ir adentro con la energía que estoy desarrollando este año, desde los números, y cómo me siento y cómo puedo integrar eso, cómo me, cómo vibro. O sea, es que estando bien yo, este, puedo llevar eso a casa. Puedo compartirlo y ser el ejemplo e inspiración para los míos. Para mis hijos, para mis amores, para mi familia, para mi entorno. Porque ese entorno, o sea, de pronto es el entorno grande, ¿no?, el medio ambiente. Pero tu entorno es desde tu hogar. Entonces, por eso, el tercer día nos vamos al entorno, que es el hogar, que es huerto en casa, ¿no?, el hogar verde, que nos, que nos presenta, es que nos presenta Caro, desde, ¿qué puedo hacer yo desde mi granito de arena? ¿No? Porque, bueno, platicando mucho con ella, filosofamos mucho, es de, es que de pronto queremos hacerlo esto global y vemos como este, ¿no?, terrorífico cambio climático y todo eso, y es como de pronto tan abrumador que es decir, ah, pues mejor no hago nada, ¿no?, es tan grande y es tan abrumador que mejor lo evado. Y es, no, o sea, si yo pongo mi granito de arena en mi casa, eso hace una diferencia, eso hace un impacto. Y es impactar eso, ¿no? Porque, aparte, esto se va contagiando. Cuando yo recién empecé con la parte del huerto y todo eso, su hija estuvo también como parte de, pues, de todo esto, iba y se ensuciaba y jugaba conmigo con la tierra y nos poníamos a separar los residuos y como empezar a verla también a ella reflejar estas cosas que iba aprendiendo me motivaron también a decir, ok, esto sí se contagia. Te dicen, no, es que es un pequeño granito de arena y ¿qué vas a hacer? No vas a hacer diferencia. Pero cuando empiezas a ver que generaciones nuevas o que simplemente personas a tu alrededor empiezan a contagiarse y a cargar con su termo para no usar vasos desechables, es como, ok, sí estoy haciendo una pequeña diferencia. Claro, un impacto. Sí, un impacto, justo, la cosa es crear este impacto. ¿Cómo observa una mujer como tú a la juventud? Que me preocupa esta parte y me ocupa porque, como les decía, hoy por hoy vemos un tanto movidas, pues, las energías de los jóvenes, ¿no? De los niños, de los preadolescentes, de los adolescentes que están tan enajenados con todo el bombardeo de los medios de comunicación que a veces olvidan dónde viven, ¿no? Se les da las cosas con inmediatez, se les da las cosas tan fáciles que entonces de repente, pues, ah, para mí es muy práctico tomar, dices, el vaso desechable, tomar el plato, tirarlo y ni siquiera pienso. Y me enseñan en la escuela y veo ciencias naturales y veo biología y veo esto, pero lo voy dejando pasar. ¿Por qué? Porque no lo estoy observando, no lo estoy viviendo desde casa. Justamente creo que el cambio también viene desde casa. Yo cuando, pues, cuando comencé a compartir cosas en redes sociales, en la parte de TikTok, que, pues, estas generaciones nuevas es lo que usan, ahí yo veía muchos niños, o sea, eran niñas y niños los que me comentaban y así de, ¡ay, primer comentario! Y cosas que yo decía, ok, esta persona tiene muy poquitos años. Entonces, este, pero ahí veía como que se motivaban y ellos mismos eran los que decían, ¡ay, queremos ver más cosas! Y yo decía, ¡guau! O sea, si está impactando en generaciones, pues, que es necesario que impacten en esas generaciones. Pero después veo personas de mi edad que es como, ¡ay, qué más da desechables para nuestra reunión! Y yo, ¡qué! Entonces, ahí es donde es necesario hacer el gran cambio, porque los niños aprenden lo que ven en casa. Entonces, si tú en casa les estás enseñando, oye, no vamos a usar desechables, vamos a usar nuestros vasos para que te lleves tu agua. O sea, y uso este ejemplo muy banal porque es algo muy básico, ¿no? El vaso. Pero si desde casa empiezan a verlo, es como, ok, esto, esto es con lo que yo crezco y no, o sea, puede que hasta no conozcan los desechables, ¿no? Porque es con algo que crecen. Pero el cambio viene más bien, o lo que tiene que llevar la batuta, pues, somos estas generaciones para enseñar a las pequeñas. ¿Qué vamos a aprender el tercer día en Cultívate Contigo? Ok, el tercer día está enfocado en sustentabilidad en distintos aspectos. Conmigo vamos a ver la parte de empezar un huerto en casa, que no solo te genera una conexión con la naturaleza, sino que también puedes cosechar tus alimentos sin estarte preocupando por los pesticidas y todo esto. Es una actividad muy relajante, la verdad, y que también te ayuda a cultivar la paciencia. Sí, eso lo he cultivado yo mucho. Eso ayudaron mucho. Y también tengo otra amiga, que es Fanny, que no pudo venir, y ella nos va a dar como alternativas y opciones para que podamos consumir y no generar tantos residuos sólidos. Y que si los generamos, sepamos qué hacer con ellos, que no los veamos solo como basura y que se va a un vertedero a cielo abierto, sino que realmente veamos como, ok, esto es un residuo sólido, lo puedo aprovechar, tal es para hacer una maceta. Entonces vamos a aprender como toda esta parte de poder hacer un hogar más verde. Ella es Stephanie Ortiz. Y también ese día tendremos alimentación intuitiva, bueno, también con otro mujer, que es parte también del programa, Miroslava Ramírez, psicóloga, y también tiene esta especialidad en alimentación. Sí, en trastornos de alimentación. Ella nos va a hablar, nos va a dar una plática de alimentación intuitiva, donde justamente un poco cuando estábamos dándole forma a este evento, la visión justamente sustentable de Caro decía, no, es que tendría que hablarse de veganismo y no sé qué, y mi visión de cuerpo físico, entrenamiento ya es, no, 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 porque la proteína. Sí, entonces en esta, en esta dije, bueno, justamente de lo que tenemos que hablar es de alimentación intuitiva, es hablar de, no es una prohibición, es qué es lo que necesita tu cuerpo que es diferente al mío, ¿sí? Qué es lo que quiero trabajar con mi cuerpo, qué es lo que, cuáles son las señales que debo aprender a leer en mi propio cuerpo. Es, es otra vez ir hacia adentro, es, aunque es esta conexión con el, con, con la parte de afuera, porque esa alimentación viene de afuera hacia adentro. Finalmente tiene que venir una conciencia, es una mirada hacia adentro de qué es lo que mi cuerpo me está diciendo. ¿Cómo puedo saber que estoy deshidratado antes de tener sed? O sea, porque cuando mi cuerpo ya tiene sed es porque ya está deshidratado. Mi, mi sangre ya está más espesa, ya me puede doler la cabeza, o sea, ya hay efectos sobre mi cuerpo. Pero, ¿qué señales hay previas que yo no estoy viendo porque no me estoy dando la tarea de ver que tengo sed? Así, algo tan sencillo como eso. ¿Por qué miro la barra? Bueno, creo que se, se presta súper bien. No solamente tiene el abordaje y es súper interesante sobre trastornos alimenticios, porque justamente, ¿no? Nos está hablando desde una cosmovisión de la percepción mental sobre la alimentación. Y además también, bueno, tiene esta especialidad de la parte de alimentación y del tema ecológico. O sea, que... De la agricultura. De la agricultura, que es una especialidad de ella que no conocíamos y además dijimos, ay, bueno, pues es que esto entra perfecto, ¿no? Para, para esto. Y, bueno, pues es, es tratar justamente, además, bueno, la alimentación intuitiva hoy en día es una tendencia. Es algo muy nuevo, es algo de lo que no se habla tanto todavía y justamente es querer traer un tema, este, muy novedoso de que no es, ¿qué es lo que tienes que comer según la tabla de nutrición? Sino es, ¿qué es lo que tu cuerpo te está pidiendo? ¿Qué es lo que hacen los niños? Exacto. Los niños no tienen problemas de obesidad, no tienen problemas de salud. Y se acercan a la manzana, se acercan a lo que necesita. Y un día comen, todo el día comen manzanas y al día siguiente de pronto solo comen carne. Y es esta parte de ellos siguen lo que su cuerpo les está pidiendo. Claro, y aprender desde ahí cuando los forzamos a que tienen que terminar ese plato cuando no es lo necesario, ¿no? El tema de saciedad, o sea, bueno, son tantas cosas que no aprendemos a leer de nosotros mismos. Exacto. Entonces, esto es un tema de alimentación intuitiva. Hablas de esto, de el tema que nosotros somos distintas, somos distintos y entonces no todos requerimos lo mismo. Cristina Pulido, que también le mandamos, bueno, también le mandamos un saludo a Miroslava Ramírez, que no está aquí. Un abrazote para esta maravillosa psicoterapeuta y, bueno, que con todas estas especialidades va a integrar este evento de una manera formidable. Les digo, no está aquí, pero siempre está al pendiente y siempre acude a este programa y le damos las gracias. Y Cristina Pulido es otra de las chicas que se ha unido a Mamás en Sintonía. Bueno, pues ella que tiene esta licenciatura en diseño de imagen, que es maquillista profesional y todo. Y el visajismo. Ajá, el visajismo. La forma del... La vamos a escuchar a continuación y quiero que me comentes, Gis, por qué escoger a Cristina Pulido, por qué elegir que ella esté aquí. Y ella incluso nos hablaba de algo que es la inseguridad, ¿no? Vamos a escuchar. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina Pulido. Y, pues, bueno, yo vengo a platicar un poquito, pues, en base a mi experiencia, porque a lo largo de mi carrera, pues, me he topado con la inseguridad en diferentes, pues, etapas. Unas más marcadas que otras, como cuando son muy adolescentes. Que se basan muchas veces, pues, en los comentarios de otras personas. Ahora, pues, tenemos redes sociales con mujeres, pues, irreales, ¿no? A veces comentarios hasta de amigas. Y, pues, yo quiero decirles que no se preocupen. Hoy vengo a decirles que la idea no es romper las reglas, porque no se trata una vez más de romper y pelear, ¿no? La idea es, conmigo, es que veamos las reglas de ropa, de acuerdo a tu cuerpo, a la etapa en la que estés, a lo que te dediques, que las veas, que las reconozcas y, obviamente, que las aceptes y que podamos cambiarlas y modificarlas. Aquí lo importante no es darle el poder a la ropa. O sea, la ropa únicamente nos va a vestir. Tenemos muchísimos más accesorios a donde podemos darles, pues, ahora sí que más importancia o podemos centrarlos más, como es el cabello, como es un buen maquillaje. Entonces, va a estar padrísimo, porque aparte de que te voy a decir todas las reglas y cómo cambiarlas y ajustarlas a tu cuerpo del vestir, también vamos a poder ver el accesorio, uno de los accesorios más importantes que yo les comento nuevamente es el cabello. Les voy a enseñar un paso a paso en maquillajes de cero, entonces va a estar bien padre. Lo importante de todo es que aprendamos a traer truco para disimular esa parte de tu cuerpo que tal vez te genera incomodidad y resaltar tu belleza facial, tu cabello. Entonces, te voy a guiar por ese lado. Y, pues, nada, me encanta este proyecto. Estoy feliz con todas estas mujeres maravillosas que estoy segura que vamos a aportar un granito muy grande en cada una de las mujeres que nos acompañan. Pues, nada, nuevamente les reitero, mi nombre es Cristina Pulido y estoy feliz de estar en Cultívate y espero ver a muchas mujeres y que esto vaya creciendo cada día más. Ah, bueno, pues entonces yo tomo eso y eso es lo que yo puedo hacer. Pero no, no puedo cambiar lo que no. Y entonces eso, pues entonces sí aprovechar, ¿no? Y creo que Cris muy, muy atinadamente, o sea, puede y puede trabajar con eso. Y además me encanta que hablamos de romper esquemas, el cambio de imagen. Porque decíamos, es que el cambio de imagen, pues hay como una forma muy cuadrada de pronto. Y además por esto también la quise escoger a ella. Digo, sinceramente, claro, le tocó que yo estaba dando, no, no. Quiero a ella. ¿Por qué? Porque yo le decía, es que tiene que ser, hasta, bueno, también te digo yo proyecto de mi personalidad. Yo decía, es que tiene que ser alguien que justo no vaya bajo unos esquemas cuadrados, sino yo lo que quiero es que dentro de la esencia y el estilo personal puedas rescatar y mantener ese estilo personal. Y mantener tu personalidad en esencia y sacar lo mejor de ti. Y Cris va a ser la persona. Claro, es la indicada. Tenemos a Teresa Almanza, a Teresa Almanza también, otra mamá en sintonía, que nos ha traído temas súper buenos, principalmente con los adolescentes, con los niños, y tantas y tantas cosas que hemos aprendido de ella. Y ahí vamos a tener una reflexión con ella. Sí, ella nos va a hablar justamente de, bueno, ella viene a cuestionarnos, ¿qué tan satisfechos nos sentimos como estamos viviendo en este momento? Es, o sea, de pronto es una pregunta fuerte, ¿no? Al momento en que nos cuestionamos de decir, ¿me siento bien? O sea, ¿tengo lo que quiero? ¿Soy la versión que quiero? O sea, cuando yo me cuestiono eso, o de qué estoy huyendo, ¿qué es lo que me falta? ¿Por qué no lo he hecho? ¿Qué estoy evadiendo? Bueno, bueno, son como muchas cosas que podría responder en eso. Y viene a hablar de validación, ¿no? Este, justamente, ¿qué es lo que tengo que acomodar? ¡Qué fuerte! Y, bueno, hace un análisis justamente del tema ancestral, ¿no? O sea, de finalmente quiénes nos están sosteniendo en nuestra historia para poder sentirnos validados. Y qué es, me parece que ahí es muy importante decir, ¿qué parte es de ellos y qué parte es lo mío? Claro, desde todo ese estudio de la genealogía de verdad que nos lleva a enfrentarnos a conocer situaciones, aspectos que en la vida habíamos pensado, ¿no? ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué repito tales patrones? ¿Por qué yo trato de cambiar y de hacer? Y ahí me estanco, ¿no? Cuando vas a ese estudio tan profundo, entiendes muchas cosas y las trabajas. Claro, y sobre todo es decir, es que no tiene que ser así. Exacto. Y es darte el permiso de ser diferente. ¿Por qué buscar este rumbo, Gis, en donde hablan ustedes de lo espiritual, como dices, irte a lo profundo para que me ayudes a presentar a estas dos grandes mujeres que es Pau Calderón y, por supuesto, Mileo Sarazúa, hermosas que están aquí conmigo y que siempre han estado. ¿Por qué integrar esta parte? ¿Por qué Gisely Baños, que se ha ido tan a lo profundo, quiere compartirlo con la gente? Mira, yo creo que parte de esto, como digo, o sea, yo lo pongo ahí, es compartir elementos que han cambiado la vida. O sea, hablo de mi propia experiencia. Y el trabajo finalmente terapéutico, el trabajo de liberación emocional, de saber acomodar, porque de pronto una crítica muy personal hacia el área de psicología es decir, ok, sí, tengo yendo a terapia y todo eso, pero ¿qué hago con lo que siento? O sea, ok, ya me están diciendo que el enojo y que mi infancia y que no sé qué. Sí, pero yo sigo sintiendo un enojo. ¿Qué hago con ese enojo? ¿Dónde lo acomodo? ¿Qué hago con esto que estoy sintiendo? Y que me sigue atorando y que me sigue regresando a un patrón y que me sigue así. Entonces ahí es cuando yo descubro este camino de un trabajo diferente, diría yo. De un trabajo pues más profundo, más energético y el trabajo de la liberación emocional. Que realmente creo que en mi vida yo puedo decir que impactó de manera muy importante. Y por eso es que para mí era como indispensable. O sea, no podía pensar en hacer esto y no compartir esa herramienta. Por supuesto. Qué bueno que puedas compartir con toda nuestra gente, con nuevos, con gente nueva, con gente que siempre ha estado como muy cercana a conocerse más y a dar más. Voy a regresar contigo para que nos invites y nos digas lo que vas a hacer tú con el hipopresivo. Pero quiero presentar a Pau Calderón, que también es parte de este programa, que ya nos acompañaba con temas también súper profundos. Y hoy nos tienes un tema buenísimo. Lo vas a tener que es la numerología. ¿Cómo estás? Hola, Berito. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenernos aquí, por abrirnos los brazos como siempre. Y sí, ciertamente vamos a platicar un poquito, vamos a compartir este tema de la energía. Que yo creo que para muchas es algo súper significativo. Simplemente nuestra propia energía femenina nos conecta con la percepción, con el entendimiento de aquello que no podemos ver, pero que sabemos que está aquí. Y la numerología para mí ha sido sin duda una de las herramientas que me han permitido dar saltos importantes en mi vida en términos de sanarla, de volverla más hermosa, de volverla más disfrutable. Y bueno, compartir con todas aquellas que se sientan inspiradas de compartir con nosotros, pues, ¿qué nos traerá este año? Comprendiendo que todo es energía, todo absolutamente es energía que se muestra y se manifiesta de diferentes maneras. Nosotras somos energía, de hecho somos, digamos, preciosos cofres que llevan diferentes energías y que conforman lo que entendemos como nuestra personalidad. Pero en el entorno existe esto que entendemos o conocemos como clima energético. Entonces, nuestras energías fijas, aquello que somos, se combina con la energía del entorno, esto que está alrededor de nosotros y hace una combinación única, un resultado único, que para cada uno de nosotros traerá como posibilidades diferentes experiencias. Finalmente comprendiendo que todas y todas estamos aquí en este viaje evolutivo. para crecer, para expandernos, para entender cada vez más, para ser cada vez más libres, para vivir más plenamente en amor. Pero eso implica un viaje, un viaje de aprendizaje. Y es ahí donde yo he encontrado como enorme sabiduría, entender la realidad. Alguna vez escuché y me pareció fantástico porque cambió mi forma de ver las cosas, el hecho de que tú no puedes cambiar nada si no lo entiendes, ¿no? Y el problema es que la mayoría de nosotras queremos, nos mueven cosas, nos laten cosas, pero no las entendemos. Y entonces pudiera ser que nos encontremos en esta situación en la que a veces nos vemos como manipuladas de alguna manera por informaciones que no son tan reales. y el tema es que no nos damos la oportunidad de saber quién soy. Exacto. ¿Quién soy yo? Entender realmente quién soy yo. Así como vas profundo en tu cuerpo físico, me encanta cuando vas a una clase con GIST, literal sientes un montón de cosas que no sabías que estaban ahí, ¿no? Yo le decía, es que ¿por qué estoy sientiendo aquí? Pues porque ahí hay un músculo, ¿no? O un tendón o no sé. Así sucede con nuestro mundo interior. Creo que todas y todos sabemos que hay algo, ¿no? Y lo vivimos constantemente. Y creo que nos podemos dar la oportunidad de conocer ese universo interno que puede cambiar nuestra vida. Pero primero hay que conocernos y luego saber qué va a suceder con la energía que está afuera. O sea, si tú te vas a casar y yo te digo que el día de tu boda va a llover, seguramente, a lo mejor de primera instancia no te va a gustar porque tú planeabas una boda fantástica en un jardín. Ya me pasó con algo que me dijiste. Ok. Y entonces lo que pasa es que va a llover. Aunque te duela el corazón, va a llover. Y lo mejor que puedes hacer es entender que eso no va a cambiar y que la que puede adaptarse eres tú. Y probablemente, si tú eres absolutamente abierta y creativa, puedes crear la boda de tus sueños con lluvia. Entonces, justamente eso es de lo que se trata. Que entendamos que la energía que está entrando en este nuevo año, ¿no? Va a ser ciertas combinaciones peculiares con cada una de nosotros. Claro, es que esto tiene que ver con el entorno y con lo que somos justo cada uno de nosotros. Porque decimos, a propósito de lo que comentas del año, va a ser un mejor año, te deseo un feliz año. No, yo creo que este año va a ser distinto, ¿no? Porque en el otro me pasó de todo y entonces ya, o sea, no es el año, somos nosotros. Somos nosotros. Pero ciertamente sí podemos entender que, yo siempre les digo a mis alumnas, imagínate que el clima energético es como un río. Todas vamos flotando en un río, ¿no? Este caudal de agua a veces es tranquilo, calmado, tibio. Y a veces el agua es fría y se mueve y se agita y te golpea contra las piedras. Y cada una de estas circunstancias tiene su sentido. Nos guste o no nos guste. Y hay que entender que hay veces que el agua estará soleadita y tibia y a veces no. Será fría y te llevará a llorar. Y en la medida en que tú sepas eso y lo uses para enriquecerte, entonces tendrás resultados mucho más luminosos. Y de eso se trata. Y comprender que este año es un año grandioso, pero no fácil, es parte importante de que podamos afrontarlo para generar esto que no todas tenemos. Quiero éxito. Ok, claro, este es un año que nos puede llevar fácilmente o nos puede impulsar, porque el año no va a ser nada. Es la energía. Si yo sé cómo montarme a esa energía, puedo alcanzar cosas que no había alcanzado en años anteriores. Todo vinculado con temas de prosperidad, con temas de éxito, de crecimiento, abundancia. Eso es cierto. Pero no podemos olvidar que este año tiene una karma que nosotros conocemos como kármica, que no es malo, ojo, no es castigo, maldiciones, el mal del, no. El karma no es otra cosa más que aquello que tienes pendiente por resolver y te lo debes a ti misma, a nadie más. Y que no va a poder avanzar o resolverse hasta que no te sientes y lo hagas por ti misma. Claro, y lo enfrentes. Y lo enfrentes y lo trasciendas y hagas este músculo emocional o energético que te permita realmente ser una mujer más poderosa, porque este es un año de empoderamiento. Por más que me resulta a veces complicada esta palabra, porque la hemos usado tan... Sí, se relaciona mucho con el feminismo. Tan banalmente, pero en realidad este es el año del poder del ser, ¿no? Y además con una energía femenina, es decir, este es un año para poder entenderla el verdadero poder de lo femenino, que es muy distinto al poder masculino, que es bello y es hermoso. Y que se complementa. Y que se complementa perfecto, pero el poder femenino vibra, se mueve, se proyecta de maneras súper distintas. Venimos todos de una mano. Exactamente. Y entender esa energía, yo siempre les digo, una tormenta es femenina y arrasa. Entonces no nos confundamos con esta idea de, es que lo femenino es obesito, frágil y vulnerable. No es cierto, ¿no? El tema es entenderlo, ¿no? Comprenderlo dentro de ti y fuera de ti. Porque si tú sabes lo que está pasando afuera, lo puedes usar a tu favor. Vas a trabajar con la liberación emocional también. Vamos a trabajar, vamos a trabajar primero entendiendo, un poquito comprendiendo cómo viene el clima energético para este año y entendiendo cómo para cada una de nosotras se va a activar un tipo de reto distinto. Y eso tiene que ver básicamente con esto que es fundamental para nosotros en numerología, que es tu coordenada de nacimiento o fecha de nacimiento. Y que nos aporta una información específica, porque tu reto y el mío son distintos. Entonces, comprender cuál es como mi reto específico, qué me va a estar, a qué me va a estar limitando la vida este año, nos puede llevar claramente a tener las bases necesarias para hacer este proceso de liberación emocional. Que finalmente es una, literalmente es un vaciado que elimina bloqueos, que elimina resistencias, que elimina todo tipo de creencias, de estas limitantes que ya sabes que te paralizan o que te llevan a una depresión profundísima y no sabes cómo salir. Bueno, este es un proceso que vamos a llevar en conjunto con muchísimo amor y bueno, que esperamos que muchas quieran compartir con nosotros. Así será, Pau. Se está integrando, se ha hecho este gran equipo y creo que a partir de este equipo se van a hacer muchas cosas más. Es maravillosa la energía y bueno, pues ahora la fortuna de coincidir con gente como Leo Sarazúa. Harás un equipo padrísimo con ti y con Tere. ¿Cómo estás, Leo? Mucho gusto. Yo encantada de estar aquí contigo y oyendo a Pau y oyéndolas a todas. Ya quiero que sea Cultivate. Ya queremos que sea Cultivate y queremos que haya muchos más. Leo Sarazúa también, por supuesto, una mamá en sintonía, activa, proactiva y que nos ha llevado a tantas cosas que además, bueno, pues hemos conocido en lo personal la forma como ella no trabaja, la forma como ella acompaña. Y eso es maravilloso que puedas compartirlo, no solamente pues con las mujeres, también con los hombres, con los niños. Hemos platicado aquí del trabajo incesante que se está haciendo a través de llegar a lo académico, de llegar también a esta parte de las escuelas y proyectar lo que traes adentro, que es ese amor, como tú siempre dices, trabajar con amor y que todo se mueva con amor. En esta ocasión vas a ser parte de esto, ya eres parte de Cultivate, bueno, por invitación de Gis, de Gis Ibáñez y con este gran equipo. Y ahora, bueno, la parte de esta conexión espiritual que se va a concretar con Tere Almanza y con Pau Calderón, qué maravilla, Leo, que estés ahí. Tenías que estar ahí. Sí, está increíble. La verdad es que ahorita que las escuchaba decía es que es un evento integral totalmente porque mindfulness o atención plena, como se le llama en español, que el nombre nos dice mucho, es realmente poner atención con intención a lo que vivimos, a esta parte de ser conscientes, de darme cuenta que me doy cuenta, porque vivimos en piloto automático, porque vivimos atendiendo 20 mil cosas y más las mamás en sintonía. Tenemos todas las apps abiertas, todos los pendientes del mundo, los hijos, pero el trabajo. Y en qué momento estamos entrenando ese músculo para poder vivir con atención y con intención. Entonces, el comenzar a trabajar toda esta parte corporal, porque mindfulness es cuerpo, es corporizar las emociones, es como decía Pau, es poner en sintonía el universo interno con el universo externo, ¿no? Y se ocupa, se ocupa técnica. Entonces, me va a encantar poder compartir esta parte de reconocer qué está pasando afuera, pero también qué está pasando adentro, qué, como dice Pau, qué energía disponible hay afuera y qué herramientas tengo internas para poder subir en ella y poder aceptar, ¿no? Porque mindfulness, yo creo que una de las cosas más importantes entre muchas que nos da es la aceptación, ¿no? Aceptar es liberar, aceptar es vivir en paz. Entonces, vamos a trabajar una herramienta, bueno, varias, pero una que se llama RAIN, que junto con la liberación emocional que Pau nos va a compartir, nos va a permitir como reconocer, como aceptar en dónde estoy, en dónde está mi agua interna con lo que está pasando afuera. Para investigar, ¿no? Investigar con todo esto que Tere también nos va a proporcionar, lo que es mi historia, lo que es mi biografía, y desde ahí poder integrarme y poder conquistar esa felicidad de la que hablamos, ¿no? Que dice, feliz año, pues sí, feliz año, pero pues qué vas a hacer tú, ¿no? Porque va a haber muchísimas cosas afuera de ti que no vas a poder controlar. Y muchos retos. Claro. Yo siempre digo, felicítame al final del año, ¿no? O sea, realmente felicítame cuando lo haya logrado, cuando me hayas logrado subir a esa ola y no me hayas revolcado. Claro, es que son tantos paradigmas, tantas costumbres que seguimos, que son lindas también estos festejos que vivimos en familia y que nos deseamos cosas lindas, ¿no? Pero creo que hemos integrado algo muy importante aquí y en todos lados, desde la trinchera de cada una. Sí, vamos a cambiar, pero ¿desde dónde? ¿A partir de dónde? Como decías, Pau, de conocernos, de también liberar nuestras emociones, pero también saberlas gestionar. ¿Y qué voy a hacer con esto, no? Y algo que dices, algo que tú siempre nos platicas, Leo, es esto de la mente principiante. Y es lo que podemos, muchas cosas que podemos aprender de ti, ahora que escuchaba a Caro, por ejemplo, habla de la mente principiante, lo relaciono con esto, ¿no? Porque para nosotros puede ser, hemos vivido siempre en este planeta, hemos vivido en esta tierra y hay muchas cosas que no sabemos que podemos hacer, ¿no? Incluso con el medio ambiente y que podemos tomar acción sobre esto. Llegar con el vaso vacío va a ser bien importante, ¿no? Aprender de todas. Para poder recibir, ¿no? Para poder tener esta mente de niño y poder aprender, pero con H, ¿sabes? O sea, que es hacer tuyo, así aprender y tomar cada una de las herramientas que todas las especialistas van a estar dándonos, integrarlas y desde lo más profundo de ti poder cultivar esa mujer hermosa que tienes dentro, ¿no? Entonces, si es la mente principiante, si es la respiración, si es observar el tono de tus emociones, si es observar también cómo te relacionas con tus pensamientos, ¿no? Con tus creencias, con tus limitaciones, con tus historias. Nosotros vivimos la mayoría, como tú bien lo mencionas, en piloto automático. Y entonces llega un momento en que nos sentimos agobiados, cansados, no hay un sentido de vida, no hay un sentido de vida que diga, ay, bueno, esto me emociona, sino te levantas, haces esto, los niños, tal, tal, trabajas y ya el otro día es lo mismo, ¿no? Ya te estás preparando para el otro día. Y entonces, cuando nos reunimos, cuando tenemos amigas, cuando conocemos todo lo que hace cada una y queremos, además de aprenderlo, compartirlo, cambias, por supuesto que cambias. ¿Por qué es tan importante, Leo, estar en el aquí y en el ahora? Porque ahí no se sufre, Vero, y de veras está trilladísimo, pero estamos sufriendo porque tu mente está delante. No voy a poder, no lo voy a lograr, no va a pasar. Y sí pasa esto, y sí se cae esto, y sí, y sí, o sea, a ver, espérate a que pase, ¿no? Y la otra es el pasado. Vivo en el pasado porque ya me pasó, porque sigo sufriendo, porque sigo con el aguijón enterrado de lo que me pasó hace 10 años, ¿no? Suelta, libera. En el presente no hay dolor. Perdón, la culpa. Perdón, la culpa. Bueno, dime cuál. En el presente, aquí y ahora, no hay dolor. Hay oportunidades. Y es lo que estamos queriendo hacer juntas, ¿no? Tener las oportunidades, tener las herramientas para, desde el presente, entender el gozo. Porque ahorita que decías, es una pandemia de ansiedad, de depresión, o sea, de verdad, es increíble la cantidad de dolor que se está generando. Y se está generando porque estamos viviendo obsesionados en realidades simultáneas que nos están quitando el gozo del día a día, ¿no? Claro. Y el mindfulness es a donde nos lleva, ¿no? A estar presentes, a disfrutar en el aquí y en el ahora, de tu mirada, de tu risa, de tu chiste, de tu presencia. Y ya al ratito nos apuramos y al ratito volvemos a correr, pero vamos a gozarnos. ¿Sabes qué pienso mucho? Me encanta lo que está diciendo Leo, pero me encanta que el evento sea presencial. Porque una de las cosas que, desde mi perspectiva, ha empezado a crear mucho dolor en el mundo es la sensación de separación y aislamiento. Que no viene solamente desde esta última experiencia que nos ha tocado vivir, ¿no? Con la pandemia. Que está como en todos lados. Esta sensación de que estamos separados, aislados. Hay una sensación de soledad, de abandono en muchos de nosotros. Por eso, este evento me parece que nos permite hacer este vínculo del abrazo, de la contención, del apapacho, que irremediablemente te cambia, ¿no? Porque es lo que digo, todo es energía. Y sí necesitamos esto, ¿no? Este abracito. Y que finalmente creo que es lo que estamos esperando, ¿no? Que lleguen muchas, muchas mujeres que estén deseando unirse, ¿no? Como a redes de nuevas formas de ver la vida. Claro. Y justo nos deshumaniza hasta en la forma como nos comunicamos, ¿no? Por ejemplo, hace rato nos veíamos y nos abrazábamos. Oye, qué gusto, porque puro mensaje. Y todo lo vemos en las redes y vemos fotos y me tomo la foto para esto, me tomo la foto. Pero quién eres, qué sientes, qué proyectas. Es bien distinto. Y sabes qué, que nos hemos quitado la oportunidad ahorita que decía Pau, y que las estoy viviendo, ¿eh? Porque llevamos semanas armando esto y trabajando juntas y platicando y conectando entre nosotras. O sea, no es como que vamos a llegar y no nos vamos a ver visto. Y es algo que de verdad no debemos de perder y regalárnelos. Y de verdad es una invitación a volver a conectar entre mujeres esos lazos, esas miradas, esa parte que es tan poderosa de cuando estamos juntas. Porque sí, las ponentes vamos a poder compartir mucho, pero la magia la van a hacer ustedes. Exactamente. Podemos, ustedes que nos pueden ofrecer consulta, que día a día, pues tienen esta asertividad de poder escuchar a sus pacientes, hombres y mujeres, niños, adolescentes, que estamos tan necesitados de muchas cosas de contención, estamos necesitados incluso de amor, ¿no? Porque vivimos así, nos decía Armando Castro, que estamos en un diplomado. Yo lo primero que le pregunto a mis pacientes es, ¿te sientes amado? Y nos decía, lo primero que contesta la persona, o sea, se quedaba perpleja y dice, no. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos amados y no solamente por nuestra pareja? O sea, por nosotros mismos que ustedes nos han enseñado esta parte del amor propio, esta parte de la autoestima. Y cuando nos sentimos amados, incluso en este tipo de alianza con nuestras amigas, con las personas que nos contienen, bueno, pues sientes un cambio que justamente lo proyectas y dices, quiero más de esto. Pues es que solo el amor suena, pero. Exacto. Y el amor es presencial. Claro, claro. Sí, no puede pervivir un amor a distancia siempre, ¿no? Tiene que haber esta conexión. Qué maravilla que podamos integrar todo esto, que se conozcan, que puedan tener estos vínculos tan fuertes, y que además justo en esto vemos que estamos trabajando hacia una sociedad distinta, familias distintas, que es lo que hemos platicado a lo largo de nueve años en este programa, a partir del núcleo más importante de la sociedad, a partir de la familia, es como vamos generando cambios, ¿no? A veces pedimos y nos quejamos del gobierno, nos quejamos de las instituciones, pero ¿qué estamos haciendo en casa? ¿Cómo nos estamos mostrando? Y bueno, a partir de especialistas como ustedes, que no solamente son, bueno, voy a la consulta, ya te doy mi dinero y ya salgo contenta, no es solamente un bálsamo, es un acompañamiento, como yo decía. En Cultivate vamos a encontrar este acompañamiento, que es una probadita, o sea, serán tres días intensos, pero es una probadita de todo lo que hacen ustedes. ¿Qué más haces? ¿Qué nos puedes compartir, Paco? Bueno, yo soy numeróloga desde hace ya bastante tiempo, trabajo en consultas personales, doy consultas personales, soy terapeuta en salud emocional y trabajo también con temas de energía y cualquier tipo de proceso que tenga que ver con esta parte, que a veces no es tan evidente. Te agradezco mucho, Pau. Nos vemos este 19, 20 y 21 de enero, comenzando el año, pues con toda esa energía y ya nos platicarás. Seguro que sí. Gracias por ser parte de Mamás en Sintonía. Seguro que sí. Gracias, Pau. Leo, bueno, pues de verdad que integrar algo así va siendo también, pues un ejercicio de lo que podemos lograr como mujeres. Hay que empujarnos y ayudarnos y contenernos y también, pues darnos la mano, ¿no? Y eso ha sido la energía que se ha formado a través de todo esto y me parece maravilloso porque lejos de estar viendo lo que hace el otro y, no sé, trabajar con otro tipo de energías, bueno, pues estamos haciendo grandes cosas. Tejiendo lazos hermosos, construyendo cuerpos hermosos, caras hermosas, espíritus hermosos, mentes hermosas, ecosistemas hermosos, casas hermosas. Gracias. ¿Qué más hace Leo Sarasua? Invítanos, por favor. Yo soy psicoterapeuta integral. Trabajo con adultos, básicamente. Tengo una fundación, Asociación San Andrés Pescador, y llevo mindfulness a escuelas, a maestros y a maestros. Hemos seguido tu carrera muy de cerca y, bueno, pues es un placer poder conocer y, además, ir viendo este crecimiento que has llegado a Morelia porque, bueno, pues tienes un background impresionante. Trabajando en las escuelas, trabajando con la asociación y, bueno, pues en este acompañamiento también hacia los adultos. Día a día vemos que te busca la gente preguntando, oye, este, ¿cómo le hago con el TDAH? ¿Cómo le hago con esto? ¿Cómo le hago con el otro? Y justo creando estos lazos es que podemos estar mejor. Hay que ser felices. Hay que ser felices. Y está en el aquí. Aquí y ahora. Gracias, Leo. Ahí te vemos en este evento Cultivate. Gracias por todo. Gracias, gracias. 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 Y, bueno, pues, esto también fue a partir de todo lo que hace la técnica hipopresiva. Las técnicas hipopresivas. Y dices, yo quiero integrar que así como me veo funcionalmente y físicamente, lo quiero proyectar, pero también busco cómo sentirme mejor, cómo ser una mejor persona y cómo proyectarlo hacia los demás. Sí, creo que has dado en el blanco porque justamente las técnicas hipopresivas habla de funcionalidad física, ¿no? O sea, lo que vamos a recobrar es esta funcionalidad de origen, o sea, justamente esta programación de origen que traemos para poder gestionar, bueno, los esfuerzos de la vida diaria. Que un esfuerzo es desde toser, estornudar, poder cargar el súper, poder cargar a nuestros hijos y que eso no nos vaya a dañar. Entonces, justamente, este, se trata de trasladar esta misma funcionalidad física que estoy viendo en mi cuerpo hacia mi mente y mi espíritu. O sea, porque no pueden estar separadas. Quiero funcionalidad en todo, ¿no? Quiero ser una mujer integral y quiero ser feliz, ¿no? Entonces, creo que parte de esto es, es la manera de darnos amor, este... Cultivando. Cultivándonos. Invítanos a, a, a este evento. ¿Qué tenemos que hacer? También nos dirá Carla Aguilar sobre esto. ¿Qué tenemos que hacer para inscribirnos? ¿Tienen algún descuento? ¿Cómo, cómo podemos buscarlas en redes sociales? Mira, estamos, tenemos el Instagram de arroba cultivate-bajo 2024. Este, ahí nos pueden encontrar. También nos pueden contactar por el WhatsApp 4431, 31, 32, 65. Y vamos a dar, o sea, si ustedes nos mencionan que estamos en el, que escucharon Cultivate en el podcast, les vamos a manejar el súper precio de 2,000 pesos por los tres días. Son 16 horas de inversión para ti mismo. O sea, para nutrirte, para cultivarte. Y creo que es muy importante porque ahorita estamos en un punto donde escuchamos en todos lados, no, es que la cuesta de enero, es que vienen las inscripciones de las escuelas, es que... Entonces vienen todos los pretextos para evadir el, el cambio. Es que tenemos el, termina el año y no, los propósitos, año nuevo, no, sí, sí, sí. Pero justo enero empieza con los pretextos ideales para dejar de lado y no darnos la prioridad que nos merecemos. Entonces creo que parte no solamente es hablar de nuestro amor, de amor a los demás y todo, sino el amor propio, tienen que empezar por decir, si yo puedo pagar la inscripción o reinscripción de mi hijo, igualmente voy a separarnos de eso para poder pagar para mí. Porque si yo estoy bien, mi familia va a estar bien. Y solemos procrastinar y solemos decir, bueno, pues ya mejor el año que viene, para la otra emisión. El mes que viene, para la otra. Entonces creo que eso es parte de ser congruente. O sea, yo, yo les digo y una reflexión que yo hago mucho y que para mí es muy importante enseñarle a mí, a mis hijos, es el amor propio. Y el amor propio no es decirles, ay, quiérete y no sé qué es, no, es que es el ejemplo. Por ejemplo, es yo darme el tiempo de ir a estudiar, es yo darme el tiempo de ir a terapia, es yo darme el tiempo de darme un fin de semana para generar un cambio que se va a ver en mí y que eso se va a trasladar a ellos, a darles un mejor ejemplo y ser inspiración para ellos. Entonces eso es amor propio y yo las invito a que se sumen a eso, a que se sumen justamente a ese río de realmente priorizarnos. Porque creemos que es que mi prioridad son mis hijos. Sí, pero si tú no estás bien, si tú te enfermas, ¿quién va a estar con ellos? Si tu mente no está bien, ¿quién le va a dar el ejemplo a ellos? ¿Quién les va a enseñar? Nosotros. Entonces es muy importante que nos prioricemos. Y creo que este es el momento. Les digo yo, el momento es ahora y el sí lo tienes tú. Felicidades por este gran proyecto. Gracias también por la confianza en todas aquellas mujeres que integramos también esta parte. ¿Por qué? Porque como decíamos al inicio de este podcast, hemos trabajado juntas en muchas cosas y la verdad que es un placer poder poner un granito de arena, a lo mejor no directamente, pero integrando esto, dando ideas, promoviendo. ¿Por qué? Porque es parte de lo que somos y lo que queremos ser y además de lo que queremos proyectar. Gracias por todo, Gis, por tu amistad, por promover todo este tipo de cosas y por tantas ideas tan frescas y tan novedosas para toda la gente. Muchas gracias, pero gracias por este espacio y realmente siempre es un, no solamente un placer, de verdad es un orgullo formar parte de este, de esta, de esta comunidad que tienes de mujeres tan, tan valiosas. Muchas gracias y bueno, pues vamos a escuchar también a Daniela Calderón. Ella nos va a hablar de esta parte del ejercicio funcional que se está combinando y que nos vas a tener sorpresas más adelante con ella porque vamos a trabajar de una manera integral que es para beneficio de todos. Vamos a escucharla y al regresar, bueno, cerramos, que nos platique finalmente, que nos invite con este programa y nos diga, Caro, cómo nos podemos inscribir. Hola, buenas tardes, qué gusto poder formar parte de este canal. Mi nombre es Daniela Calderón y es un placer tener la oportunidad de convivir con todos ustedes. Primero que nada, pues gracias por el espacio y pues platicarles un poco de lo que es Cultivate para mí. Cultivate es un espacio en donde conectamos cuerpo, mente y alma, que es algo súper importante en este momento que todos estamos viviendo post-pandemia. Sé que pasó hace tiempo, pero en realidad creo que la gente por fin se ha percatado de que lo más importante es el ser más que el tener y eso es lo que enseñamos en Cultivate. Yo principalmente estaré dando clases de funcional en donde trabajaremos posturas específicas de la forma correcta para poder avanzar con otras disciplinas. Lo vamos a complementar mucho con el tema de hipopresivos, que pues como ya les platicaron un poco, es contener piso pélvico y empujar el abdomen hacia adentro para tener una mejor respiración y volvernos más fuertes. Agradezco muchísimo este espacio, soy Daniela Calderón, les mando un beso enorme. Y bien, pues Caro Aguilar nos tiene la invitación de estos tres días. Sí, justo son tres días de aventura, tres días para poderse nutrir y poderse cultivar. Así como dice Gis, primero tenemos que estar bien nosotras mismas para poder estar bien con los demás y para poderles dar a los demás. No les vamos a estar dando algo que no tenemos. Entonces creo que una inversión en nosotras mismas como parte de esto de amor propio, de querernos cuidar, es muy valiosa. Entonces las invito, los invito a que participen en este evento de tres días, Cultívate. Como ya mencionamos, el Instagram es arroba cultívate-2024. Ahí va a estar el link para que puedan enviar mensaje directo a WhatsApp y puedan seguir con su registro. Y recuerden que si mencionan que nos escucharon en este programa, van a tener la súper promoción de $2,000 pesos por los tres días. Muchísimas gracias y también felicidades por ese trabajo tan profundo. Gracias, muchas gracias por darnos el espacio. Gracias a ustedes, gracias Leo, gracias Pau, gracias Caro y gracias Gis. Gracias también a Javi que está en los controles y por supuesto a toda la gente que nos acompaña, que nos escucha, que comparte, también a nuestros patrocinadores. Y bueno, pues nos da mucho gusto poder llevar hasta usted eventos como este, Cultívate. Y pues vamos por mucho más. Esto fue Mamás en Sintonía. Hasta pronto. Gracias.